La Comisión de Desarrollo Económico tiene listo el informe para el primer debate de la reforma legal que busca eliminar el impuesto verde. La próxima semana se aprobaría el informe que pasará de inmediato al Pleno de Legislativo. Todo está listo en la Comisión de Desarrollo Económico para que la próxima semana se pueda aprobar el informe de la reforma legal que busca eliminar el llamado impuesto verde. Quienes impulsan esta derogatoria aseguran que en la Comisión hay consenso para dar este paso. A lo que se han comprometido es que la próxima semana se presentará el informe tendiente a la derogatoria, se votará y se lo pasará a conocimiento del Pleno para primer debate. Queremos que ahora se pueda hacer un debate y se pueda determinar si los objetivos se han cumplido y en nuestro caso particular como proponente es que se derogue este impuesto. El único inconveniente que existe es saber si en este proyecto se puede incluir una remisión de las deudas, multas e intereses de quienes hasta el momento están impagos de este impuesto. Los legisladores tienen visiones distintas en este punto. Pero adicionalmente estoy planteando yo la remisión de las multas, intereses y valores que se pudieran haber generado por la rebeldía tributaria en la que los ecuatorianos han estado en estos días. Pero en este caso no podríamos nosotros poner una transitoria porque eso sería declarado inconstitucional automáticamente. Además la Asamblea está pendiente de lo que pueda resolver la Corte Constitucional, pues una demanda de inconstitucionalidad del impuesto fue presentada meses atrás y la Corte tiene hasta este 31 de mayo para pronunciarse. Si es que la Asamblea no actúa rápidamente, la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional dicho impuesto. Y nuevamente la Asamblea por las demoras que suele tener en el trámite de sus temas perdería el protagonismo de llevar adelante un tema que le compete. Y si es que hay un pronunciamiento, bienvenido sea, es una institución autónoma y nosotros no podemos estar al margen de lo que ellos deciden. Hasta este momento se han abierto dos vías legales para poder dar paso a la eliminación de este impuesto que ha causado malestar en los ciudadanos que se ven obligados a cancelar grandes sumas de dinero por el llamado Impuesto Verde. Informo Javier Gallo.